Y recuerda, para que saquemos el cuarto capítulo de Si la vida fuera una telenovela, depende de tu like y de que estés suscrito. Es muy fácil hacerlo, ve corriendo a picarle al botoncito en rojo aquí abajo que dice suscribirse. Asegúrate de pasarlo a gris, o sea, suscrito. Activa la campanita de notificaciones y dale tu manita arriba para que podamos llegar a la meta y soltemos el siguiente capítulo. Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hacen la dinámica de mi canal. Y ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like a este video. Y lo más importante, que tomaron una captura de pantalla de que ya hicieron esos sencillos pasos y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos para que tu saludo aparezca en mi próximo video. El primer saludito va para la bella Yulia. El segundo saludito va para el bello Santiago. El tercer saludito va para Eleno. El cuarto saludito va para la bella Mayeli. Así que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Y puedas aparecer aquí en pantalla en estos capítulos de si la vida fuera una telenovela. Allá te espero. No, no puede ser. Se está tirando el agua de la manguera. Si la señora Débora lo ve, me va a correr. Tengo que ir a cerrarla. Lo bueno es que no se tiró tanta agua. Si no, la señora Débora me hubiera matado. Ay, perrito. Te comiste todo mi sándwich. Tenías mucha hambre, ¿verdad? Te lo terminaste todo. Pero bueno, no te preocupes. Si es para ti, no pasa nada. Listo, lo logré. Al fin me desharé de esa pelastruja. No debió meterse conmigo. Ya pasaron los 15 minutos. Seguramente el veneno ya debió hacer efecto. Voy a ir a ver si ya está tirada. ¿Pero qué hace? Si paraba, parriendo. ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Será que debió pasar más tiempo? No, no puede ser. En el instructivo decía que el efecto era súper potente. Y que a los 15 minutos ya estaría en el otro mundo. María, ¿qué pasó con tu comida? ¿Te la comiste? Te dije que te la comieras. Señora, es que algo tenía que ir a recoger. Y entonces cuando regresé, Jack se la comió. ¿Qué? ¿Cómo que Jack se la comió? Bueno, no importa. No te preocupes. Ahorita vuelvo. Tú sigue parriendo. Rápido, rápido. ¡No puede ser! ¡Esa maldita pelastruja! Era mi oportunidad perfecta para deshacerme de ella. Y que Alejandro no se enterara de esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si Alejandro llega y esa pelastruja me acusa. Jack, 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 ¿dónde estás, perrito? Ven, chiquito. Ya busqué por toda la casa y no encuentro a Jackcito. Es muy raro. Él siempre está detrás de mí. Jack, estoy muy preocupada. Me hace falta buscar en la bodega, así que vamos para allá. Jack. Jack. ¿Qué tienes, perrito? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes mal? Estás muy caliente. Tú no eres así, ven. Tú estarías jugando, chiquito. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Estás muy caliente. ¿Y por qué no te mueves? Jack. ¿Jack? Si estabas bien, jugando conmigo toda la tarde, hasta que... Hasta que te comiste mi sándwich. ¿Será que porque descubrí a la señora Débora, siéndole infiel al señor Alejandro, quiere deshacerse de mí? Jack, ¿por qué te comiste el sándwich? Señora Débora, estoy muy preocupada. Jack se siente mal. Creo que está muy enfermo. ¿Enfermo? ¿Ese perro feo? No le pasa nada. Seguramente está cansado porque se la pasa juegue y juegue contigo. Déjalo por allá tirado ahí en el pasto y ya se le quitará. Jack, quítame lo de aquí que huele asqueroso. No, señora Débora, se siente mal. ¿Qué es lo que le ha pasado a Jack? ¡Ay, amor! ¡Regresaste antes de tiempo! ¿Qué le pasa a Jack? Jack está muy enfermo. Creo que alguien lo envenenó. ¿Qué? No puede ser. Déjame revisarlo. Se siente muy caliente. Ven, ven cachorrito. Jack, no puede ser. Está demasiado caliente. Está muy grave. Débora, ¿por qué no llevaste acá al doctor? Si sabes que este perro es como un hijo para mí. No puede ser. Amores, ¿qué? Cállate, Débora. No puede ser. Mi perrito. Ay, amor. No le pasa nada a este perro. Seguramente comió mucho y se empachó porque esta todo le da de tragar. Te llevaré de inmediato al hospital, Jack. Vámonos. María, acompañemos al hospital. Sí, yo lo acompaño, señor Alejandro. No, 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 no. Yo lo voy a acompañar. Y tú te quedas a limpiar mi recámara. ¿Ok? ¿En mi sentido? No. No, ya te dije que la que me va a acompañar es María. Tú no te preocupes por Jack nunca. Así que aquí te quedas. Y nosotros vamos a ir para ver que él esté bien y que lo traten bien y para que traten de salvarlo. María, vamos. Sí, señor. Ya voy, señor Alejandro. ¡No! ¡No! ¡Eso maldito me las va a pagar! Ay, María, pues bueno. Al parecer puede ser que Jack se salve. Ya lo dejamos en el hospital internado. Y los doctores dijeron que iban a hacer lo posible por salvarlo, María. Yo quiero mucho a Jack, joven Alejandro. Y espero que por favor puedan salvarlo. Yo también, María. De verdad, te agradezco mucho de corazón por lo que hiciste por Jack. Porque si no hubiera sido por ti, mi perrito que es como mi hijo, ya no estaría con vida. Sí, joven Alejandro. Yo también lo quiero demasiado. Él tiene muy buen corazón. Gracias, tía. Joven Alejandro, no tiene nada que agradecer. Yo estoy aquí para cuidar de Jack y también de usted. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. En el hospital dijeron que Jack tiene todos los síntomas de envenenamiento. Pero si Jack nunca sale de la casa, ¿cómo es posible que se envenenó? Es cierto. El veneno tuvo que estar en la casa. ¿Cómo es eso posible? No tiene sentido. A menos de que alguien quisiera envenenar a Jack. María, ya llegamos a casa. Saca por favor las bolsas que están en la cajuela de ropa nueva, ¿ok? Sí, joven Alejandro. Ahorita yo lo subo al cuarto de la señora Débora. No, María. Esa ropa es para ti. Te la compré a ti. ¿Para mí? Sí, ya me di cuenta que siempre andas con esos pobres trapitos, esa playerita rota. Y la verdad, pues no quiero que estés así. Te compré alguna ropa y te compré hasta un vestido muy bonito que creo que te puede gustar. Así que pues... Usted me compró ropita a mí. Sí, María. ¿Me dejó un vestido? Sí, es para ti. Yo nunca he usado un vestido en mi vida. Te lo has ganado, María. Ya después de lo que hiciste por Jack, te quise comprar esas cosas. Así que pues... Llévatelas a tu cuarto. Gracias, joven. Usted es muy bueno. El señor Alejandro me compró esto para mí. Nadie me había regalado algo. Pero esto se ve que es muy caro. Me dijo que lo llevara a mi cuartito. Así que pues vamos. Tengo que dar otro plan. Otro plan. Para que en caso de que María le cuente a mi esposo lo que hice. No me deje. Ya sé. Ya sé. Me voy a embarazar de él. Sí. Sí. Solo que... Había un pequeño problemita. Él y yo hace mucho que no tenemos intimidad. Así que... Esta noche le haré creer que estuvimos juntos. Sí. Eso haré. ¿Qué? Por cierto, María. Deberías de probarte la ropa porque la verdad la compré de talla chica. Pero no sé si algo de lo que te compré no te vaya a quedar o te quede grande. No lo sé. Entonces te lo pruebas y así puedes saber si la tengo que cambiar o si sí te queda. ¿Ok? Sí, joven Alejandro. ¿Cómo que le compró ropa nueva a esa pelastruja? ¿Quién te crees? ¿Sí? Ay, mi amor. Muchas gracias por comprarme ropa nueva. Ya me hacía falta. ¿Qué? ¿Ropa nueva? Débora, tienes el closet atascado de ropa. Ya no cabe absolutamente nada más. Y la semana pasada te di 10 mil dólares nada más para que pudieras comprar ropa nueva. Ay, amor. Claro que no. Esa ropa ya la usé. No la voy a volver a usar. ¿Sabes qué, Débora? Las cosas van a cambiar en esta casa. Esta ropa se la compré con mucho cariño a María y de ninguna manera se la vas a quitar tú. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y a regalarle ropa a esta. Débora, que no se te olvide que esta es mi casa, es mi dinero y aquí las cosas se hacen como yo digo. María, vámonos. Deja esto en tu recámara. ¿Cómo es posible esto? Con que sí. Vamos a ver si cuando sea la madre de tu hijo piensas de la misma manera. Esta noche te haré creer que me hiciste un bebé. Joven Alejandro, muchas gracias por su atención y por haberme regalado esta ropa. En verdad no tenía que hacerlo. No quiero causarle problemas con la señora Débora. La verdad es que Débora ha cambiado mucho. Ella no era así cuando empezamos a ser novios. Pero parece ser que cuando nos casamos todo cambió y empecé a ser una persona muy grosera, a tratar mal a la gente. En realidad no sé qué fue lo que pasó. Ay, cómo lo siento, joven Alejandro. En verdad, usted merece ser feliz. Usted tiene un gran corazón y merece una mujer que también tenga un gran corazón como usted. ¿Qué? María, por cierto, te compré un vestido que lo compré específicamente para cuando nos tengas que acompañar a eventos importantes. Ese la verdad sí preferiría que te lo pruebes lo antes posible porque no había más cabias de ese vestido. Me lo voy a probar de una vez, señor Alejandro, para que si no me queda, de una vez se lo entregue para que lo pueda cambiar. Ok, sí, María, claro que sí. Sí, con permiso. Ok. ¿Cómo? ¿Las acciones están bajando? No puede ser. Quitaron los anuncios de mi nueva red social que acabo de comprar. No puede ser. Tenemos que hacer algo. Un teléfono nuevo inteligente que les gane al de ellos. Que dé red satelital para poder ganarle. Sí, tenemos todo el dinero para poder lograrlo. Sí, empieza el proyecto yo mismo. ¿María? María, no lo puedo creer. Se ve hermosa. María, ¿en realidad eres tú? Guau, María. Señor Alejandro, el vestido sí me quedó perfecto a la talla y también los tacones, así que ¿me lo puedo quedar? Sí, María, claro que sí, ¿te lo puedes quedar? Me gustó mucho. Es tuyo, es tuyo, te lo regalé. Está muy bonito el color, tiene un muy buen gusto. Muchas gracias, joven. En verdad nunca había tenido un vestido tan bonito como este y tan caro. De verdad que lo voy a cuidar muchísimo. Qué bueno que te gustó, se te ve muy bonito la verdad. Gracias. Qué bueno que te gustó el vestido, muchas gracias. Como que te ves gorda con ese vestido y el color no te favorece en nada, nada. Como que no favorece en nada con tu color de piel. Pero bueno, si te gusta es entendible porque no sabes nada de moda. Eres una simple sirvienta. ¿Qué vas a saber de gustos? Bueno, pero señora, a mí sí me gustó el vestido, así que lo voy a guardar para cuando tenga que usarlo. Ajá, sí, como quieras. Mi amor, ¿sabes qué? Vamos al cuarto, te tengo una sorpresa. Ok, nada más, amor. Ay, siéntate, mi amor. Tengo que mandar los correos todavía, mi amor. Amor, no, no. Te voy a hacer un rico, rico masajito. Y también te preparé un té para que te relajes y dejes de estar tan estresado por todo el trabajo que has tenido, mi amor. Débora, tengo varios correos que mandar, además de que tengo varias llamadas que hacer. Y honestamente, últimamente ha sido muy, pero muy grosera. No tengo ganas de que me des un masaje, la verdad, mi amor. Te prometo que eso va a cambiar, en serio, mi amor, pero déjame hacerte el masaje, te lo debo. Está bien, Débora, solamente porque sabes que soy un hombre comprometido, voy a darle una oportunidad a nuestro intento de relación. ¿Así estoy bien, amor? Sí, así, mi amor, un poquito más así, listo. Espero que lo disfrutes mucho, mi amor. Ok. Ay, huele rico. Huele muy rico, mi amor, en serio, quiero recompensarte por todo lo malo que te he hecho. Ay, está muy relajante ese aroma. Mi amor, aquí está tu té relajante. Disfrútalo, cielo. Gracias, amor. Para que te relajes con el masaje, tómatelo todo, tómatelo. Ay, ya me lo pegué. Ay, muy bien, mi amor, espero que puedas, puedas relajarte muy, muy rico. Ay, Débora, me estás sintiendo demasiado, demasiado cansado. Ay, por mucho sueño. Ay, ¿en serio, mi amor? Ay, sí, pero demasiado, Débora. Ay, pues es por el masaje, mi amor. Es que está muy, muy relajante. Sí, por fin, esta noche le haré creer que hicimos un bebé. Ahora sí. Ricardo, mi amor, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Porque necesito que me hagas un bebé. Al fin llegaste, mi amor. Ahora sí vamos a tener un bebé, tú y yo. Ay, mi cabeza. Ay, qué dolor. Ay, Débora. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Débora? ¿Por qué? ¿Dónde están mis...? Débora, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? ¿No te acuerdo hacer nada? ¿Cómo? No recuerdo nada de anoche. Estabas haciéndome un masaje y me tomé el té después de eso. Después de eso no recuerdo nada, Débora. ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada, mi amor? Nada. Dijiste que querías darme un hijo. Y por eso lo hicimos. ¿Qué? ¿Un hijo? Eso no es posible, Débora. Nosotros no habíamos hablado de esto. Nuestra relación no está bien en este momento como para tener un hijo. ¿Por qué habría dicho algo así, Débora? Pues, mi amor, te tengo una gran noticia. Me embarazaste. ¿Qué? Me marazaste. Lo vamos... Me imam. Espinosa. Me estoy pensando. ¿Qué? Control de trabajo. Ellos a trabajar. Madal Así. ¡Noš. Gracias por ver el video.